Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Megapixelmon, bienvenidos chicos a esta grandísima miniserie y vamos a continuar Madre mía, el apoyo que le habéis dado a la serie en estos últimos, bueno, el episodio de ayer fue exagerado, o sea, millones de gracias por los likes Por ese mega charizard shiny que me salió, bueno, me salieron dos mega charizard shiny para la gente que no lo vio, pues ahí está, me cago en la cola También recordaros que, aparte de poder dar un like, me encantaría llegar hoy también a 30.000, 30 fucking mil likes, ¿vale? Creo que sería bastante, bastante molo, me cago en la cola, también podéis suscribiros si no lo estáis, dar a la campanita, quitar el modo restrictivo, apagar, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas que es infinito, o sea, parece que es infinito, pero es que es verdad, es que es increíble, de verdad, me cago en la cola En fin, a ver, la cosa de hoy es, tengo que levelear, ¿vale? levelear a mi, a mis yarados, que está bueno, levelear a mi trappings que está a un nivel de subir y evolucionar a vibrava Que he cancelado ya la evolución para que la veamos hoy mismo, y evolucionar, por supuesto, a charmeleon, a ver si puedo y evolucionarle y tener un mega charizard y, la verdad, o mega charizard x La verdad es que no estaría nada mal La idea de hoy es, más que hacerme la casa ahí arriba del todo, por cierto, vamos a ir arriba a ver, a ver qué tal, y si se ve guay o no Vamos a quitar esto de aquí, vamos a ir para arriba con este raptor, hermano, para arriba, 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 arriba del todo Y aquí estamos, claro que sí, wow, no se ve una mierda, no os lo niego, no se ve nada, principalmente porque hay un montón de, de nubes, me cago en la cola A ver, me gustaría ver a mega charizard, que ayer vemos un montón y me gustaría verlo hoy, pero antes de eso, me gustaría levelear, porque hay un montón de, ¿qué hay ahí? Staraptor, primo, Staraptor ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué está así de jaja? No entiendo nada La casa, hermanos, me la voy a hacer aquí Decidido, aquí me la voy a hacer la casa Aquí, porque, no sé, o sea, que me cago en la cuna ¿Dónde hay un charizard? Quiero ver a charizard ¿Dónde hay charizard, hermano? Que no los veo No los veo por ningún fucking lado, me cago en la cuna Bueno, da igual, vamos a, vamos a buscarlo Pero antes me gustaría evolucionar a mi, a mi querido Charmillion en charizard Ya tenemos la... ¡Aaah! Soy gilipollas No me lo creo, tío No me lo estoy creyendo, tío El spawn es... He quitado la cama, tío No me lo estoy creyendo En serio, tío Dime que tengo la mega pulsera ¡Vale! Tengo la mega pulsera Pero no tengo la mega piedra Y no sé dónde hay más putos charizard En serio, tío He perdido el puto sitio No me lo creo, tío ¡Ja, ja! Quería poner a charmeleon Y al darle a la E Sales del vuelo, tío ¿En serio? ¿En serio salgo del vuelo, tío? ¿De verdad? ¡Vaya fail! ¿Salgo del vuelo? ¿No salgo del vuelo? ¿En qué botón le he dado? ¿Para salir del vuelo? Te juro que no sé qué botón le he dado para salir Os lo juro, tío ¿En qué botón? ¡No me lo creo! ¡En serio, tío! Además no tengo comida ahora ¡What the fuck! ¡No tengo comida! ¡Y tengo hambre! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir de hambre, brevos! Hay que vencer a... Hay que vencer un montón de Pokémon Para poder, eh... Ahí está, este Luxio, ven para acá Luxio, ven para acá A ver qué me das Dame comida, eh ¡Dame comida, Luxio! Supongo que este me hará subir de nivel ¿Le deduzco? Sí ¡No! ¡No me des Reston! ¡No quiero Reston, hermano! Lo que quiero es comida ¡Furia, dragón! Ahí está, Luxio, fuera ¡No! ¡Quiero Reston! ¡No quiero Reston! ¡Quiero comer! Me cago en la cona Vale, vamos a volar Vamos a volar Volvemos con nuestro Staravia Que por lo menos Este sí que me va a dar O no se me quita el hambre Vale, vamos a ver Necesito mirar un Scyther aquí Vale, Scyther es bueno Scyther es bueno Ven para acá, Scyther Que quiero subir de nivel No, pero no quiero a Staraptor Me cago en la cona No quiero a Staraptor No quiero a Staraptor ¡Cojones de la madre! Quería poner a Charmeleon Vamos a ver, vamos Vamos primero a levelear A mi Charmeleon Y evolucionarlo Y después vamos en busca de comida Y en busca de Por supuesto las megas Pero, tío, qué fail ¡Qué fail! Me cago en la cona Sabía que me iba a caer Si es que lo sabía, ¿vale? O sea, era consciente De que me iba a caer ¿Vale? O sea, era más que consciente Me cago en todo lo que se me nea Vamos a ver A ver, no tengo que estar muy lejos De la zona También te lo digo Esto es el desierto de antes, ¿no? ¿Puede ser? Aquí un Charbock Nivel 39 Lo veo jodido Lo malo es que ya no tengo el healer Me cago en la cona Me cago en la cona Vamos a volar Vamos a volar Porque ya no puedo Sprintar Lo cual es un fucking problema Vale, veo un Delfox ahí ¡Veo un fucking Delfox aquí, tío! Y claro, ya no tengo ultra bolas, tronco Ya no tengo ultra bolas ¿Soy retrasado o qué me pasa, tío? Veo Tauros ahí A ver, en el principio del episodio Del primer episodio Vimos que estábamos al lado de una De una aldea, ¿no? Así que tiene que haber una aldea por aquí Cerca, deduzco No lo sé, tío, no sé Araimo, Araimo No sé dónde estoy yendo, ¿vale? Yo pido disculpas por esto Pero es que ha sido un fail bastante grande, ¿vale? Ha sido un fail bastante, bastante grande En cuanto veo un Pokémon interesante para matar Lo mato para levelear a mi Charmeleon Y que evolucere en Charizard Y a ver si con suerte Puedo con este equipo Ganar otro Mega Charizard Que no lo sé Que no sé si voy bien O voy mal No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea Lo que sí que sé es que Voy volando por lo menos con Staraptor Lo cual, pues bueno Veamos las vistas tan bonitas De este mundo de Megapixelmon Claro que sí Pero vaya fail, tío Vaya fail gigante, tío Tampoco veo muchos Pokémon También te lo digo, ¿eh? Oye ¿Y los Pokémon? Veo un Dutriun Magmar A ver, ven para acá, Magmar Ven para acá Que te quiero reventar Ven para acá, Premo Ahí está Furia Dragón Vale, este Magmar va a ser suficiente Como para Que mi Charmeleon evolucione a Charizard ¿Verdad? Cogemos todo No quiero coger nada ¡Ahí está! Charmeleon evolucionando a Charizard Ya voy a poder volar con Charizard Lo cual es genial Me cago en la cona Así que bien Bueno, por lo menos Hoy vemos una evolución Ahí está Pin, pin, pin Súper pequeño No puede ser más grande, ¿verdad? No puede ser más grande, ¿verdad? Ataque a la No puede ser más grande Charizard No puede ser más grande, hermano No puede ser más grande, Premo De verdad Eres muy pequeñito, tío Eres muy pequeño Me cago en la cona Hoy está Raptor A ver, vamos a ver Hay que buscar ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Flygon Pero no tengo ninguna ultra bola, tío Y eso es un problema Vamos a entrar aquí Ojo, eh Ojo, ojo, ojo Ojo que quiero entrar aquí Ojo que quiero entrar aquí Pero antes necesito Necesitaría Yo que sé A ver Vale Necesito Tener una espada mínimo Una espada y un arco La verdad es que no estaría mal Tener una espada y un arco, ¿verdad? Una espada, perdón Espada y un pico No sé por qué he dicho arco, la verdad Se me va Es que ya jugando al Zelda Se me va ¡Madre mía! Me voy a morir de hambre Espero que haya comida Ahí dentro, ¿vale? ¡Espero que haya comida! ¡Cómo no haya comida! ¡Vaya cagar en la cona, eh! Por favor, tío O sea, vaya fail, tío Fail enorme, eh Pido disculpas, hermanos Pero es lo que hay Vale Molaría también poder Lo que viene siendo dormir, eh Molaría dormir un montón La verdad No os lo niego Pero bueno Fuck my life Fuck the police Vamos a ver Haz Esta mesa de crafteo Perfecto Vámonos Haz palitos Un palito Y tres Y un palito Y dos Y ya está Vale, todo perfecto Vamos a quitarnos La mesa de crafteo Ven para acá La primera vez que pico En todo el En toda la serie Episodio 3 Me estoy muriendo de Fucking hambre Folagoro Te estás muriendo de hambre Me estoy muriendo de hambre Que hay un corfis por aquí Que me puede dar pescado ¿Dónde hay corfis? Ven aquí Yo lo escu... Ay, Goldín Goldín, te voy a dar Y te voy a reventar Ven para acá Quiero un pescado para ti Y ya Furia, dragón Pescado crudo Es perfecto Porque quiero comer bien Pero... Wow, wow, wow Mega chari... ¡No es un firo! Pensé que era un mega chari... Pero es un firo Me cago en toda la... Vamos a bajar de aquí Despacito, despacito Sin pulsar la placa de presión Vamos, fola Venga, dale Bien, bien, bien Cuidado Tienes que pillar Carne podrida No Quiero carne podrida, tío Libro encantado Esto es una puta mierda No des folagor Quítala No quiero... ¡Oh, manzana dorada! Perfecto Lingote de hierro Esto me gusta muchísimo ¡Manzana dorada! Esto me encanta ¿Qué más hay aquí? Esmeralda y lingote De todo, todo, todo Perfecto Así me gusta Ya me gusta más A ver, un momento, un momento Porque aquí hay TNT, ¿no? Vamos a coger la TNT Nunca sabe, ¿no? Nunca sabe, hermanos ¿Cuándo va a poder estar Una TNT, ¿verdad, Premos? Pues venga, vamos para arriba Venga, uno, dos ¿Creéis que llego arriba del todo? Yo creo que... ¡No! Me jodas Tengo madera Y vamos a subir y hacer Con la mesa de crafteo Ven para acá, hermano Vamos a hacer Una espada en condiciones Ahí está Haz más palos Y de los palos Saca un pico en condiciones Bien, vale, vale Ya está, ya tengo todo Vale, está anocheciendo, hermanos Lo que no tengo es Nada para poder dormir Lo cual es un problema Está anocheciendo Sí, está anocheciendo Lo cual no me gusta un pelote Vamos a ver Me molaría hacer algo guay La verdad Me molaría lo que viene siendo Vale, tengo regeneración Me molaría lo que viene siendo Coger piedra para hacer un horno Para poder comer, ¿eh? No os lo niego Poder comer sería clave Aunque no tenga carbón Me da un poquito igual Vale, creo que hay que ir pokémons Goldín, Goldín Escucho Goldins ¿Dónde hay Goldins? Aquí Aquí hay Goldins Ven para acá Venid para acá Venid para acá ¡Premos! Ahí está ¡Ataque ala! ¿Qué me das? Vale, me dan pescado Me dan pescado ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Que me muero! ¡Ah! 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 A ver Hay que pescar No veo una mierda, ¿eh? No veo una mierda Mi Charizard Que es tipo fuego Está buceando What the fuck, hermanos ¿Dónde hay, tío? No veo nada Vale, vamos a volar Que leen por el culo ¡Volemos! ¡Vamos a volar! ¡Ay, ay, sabana! Vamos para allá, hermanos Yo creo que, que Me puede salir Mega Charizard ¿A que sí? No lo sé Estoy cantando ¡Fola! ¡Para de cantar! La gente está flipando Porque el episodio es muy feil ¡Fola, deja de cantar! Vale, vale Ya paro, ya paro Ya paro, perdón A ver Un lacon a Charizard Yo y mi Charizard En la soledad De la noche Un Girafarik Si veo un Shiny lo capturo, ¿eh? Si veo un fucking Shiny lo capturo A ver, vamos un momento Aquí hay Pokémon de tipo agua Vamos a ser inteligentes, ¿vale? Vamos a ser inteligentes Porque aquí, mira Yo os cuento Yo os comento, ¿vale? Yo os comento Voy a pillar piedrecita Para poder hacer un puto horno, ¿vale? Que creo que La gente lo está pidiendo Y ahora Vamos a pescar ¿Dónde hay carbón, tío? ¿No hay carbón aquí? Coño, mira, hay carbón Para acá Para acá, Premo ¡Cojones de la madre! ¡Fola haciendo Minecraft En 2017! ¡Tiene cojones la cosa, eh! Cago en la cona Van para acá Ahí está, para arriba Perfecto Carbón Bien Madre mía Esto en 2012, hermano Da muchas visitas Ahora Ahora ya no Ahora esto ya no da visita Lo siento, hermanos Pero ¿Quién no ha picado, eh? ¿Quién no ha picado en Minecraft? ¿Quién no ha picado? Yo, Fola, yo no he picado en Minecraft No te lo crees ni tú Seguro que Bueno, seguro que hay algunos de mis suscriptores Que nunca ha picado en Minecraft Nunca ha jugado a este juego Pero yo digo que Hay muchos que sí, eh Vamos a ver Vamos a ver Pilla por aquí Perfecto Vamos a ver Pille ese carbón Y voy para arriba a pescar A pescar Magikary Goldings Charizard, tranquilo Sé que está gruñendo, Charizard Yo lo sé A ver Quita esto de aquí ¡Uh! ¡No! ¡Me lo creo! ¡No! ¡Me lo creo! ¡No! ¡Me ha pisado en una pared! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿En serio, tío? ¡En serio, tío! ¡Me ha pisado en una pared! ¡No me lo pego! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡What the fuck! Vamos a ver Aquí tiene que haber Que yo lo sé, hermanos ¡Aquí había una aldea! ¡Aquí había una aldea! ¡Yo la vi! Míralo, mírala, mírala, mírala Aquí está la aldea, joder Aquí está la aldea donde había un centro Pokémon Y donde puedo coger y puedo dormir Vale, vale, vale Me ha venido bien la muerte Me ha venido bien la muerte Me ha venido bien la muerte Me ha venido bien Coño de la madre Me ha venido bien la muerte, ¿vale? Esos 10 minutos de Minecraft normal No ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada Vamos Bien, 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 bien Ya tengo patatas Tengo patatas Guays Guays Del Paraguay Y ahora sí que Me gustaría Poder Hacerme una puta cama en condiciones Ven para acá Pilla esto Ahí está Pillamos esto Dos Tres Cuatro Vale, perfecto Vamos para allá Pilla esto Bien Vale Ahora No sé cuántas Puñeteras Mesas de crafteo Llevo ya Pero llevo unas cuantas, ¿eh? Y unas cuantas Aquí no pasa nada Vale Haz un Pico 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 Pelo Pata Pico 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 Pata Pelo Sube para arriba Sube para arriba Vale Pilla esto Uno Dos Tres What the fuck Me caigo No pasa nada Mesas de crafteo Aquí Ahora Uno Y dos Se acabó Turmamos 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 Un aplauso Hermanos Un aplauso Un aplauso Vale, vale, vale Perfecto Ahora la quita la cama No tenía que haber quitado la cama No tenía que haber quitado la cama No tenía que haber quitado la cama Me cago en la cona Vale Necesito ahora mismo Lo que viene siendo un hornito Uh, míralo, míralo, míralo Mira el horno Mira el horno Mira el horno Mira el horno Voy a pillarlo Voy a pillar el horno Bueno, de hecho no lo voy a pillar Voy a Necesito Lo que viene siendo Que se hagan las patatas Voy a pillar Maderita rica Ya sé que debería ser con un hacha Pero fuck my life Fuck the police Qué coño ha sonado, tío Joder Que hay gente aquí, coño Qué susto Han abierto la puerta y me ha asustado Cago en la cona Ven para acá, ahí está No Haz más, haz más Necesitaría Lo que viene siendo Carbón, eh No os lo niego Pero venga No pasa nada Aquí no tenemos carabón Pues venga A madera limpia Pasa algo Aquí no pasa nada Claro que no ¿Qué va a pasar? Premos, ¿qué va a pasar? No pasa nada Vale Pilla, pilla, pilla Pilla esto Pilla, pilla Ahí está Coño Pilla Ponemos ahí Tronco, perfecto Vale, aquí un montón de zanahorias Vale, vale Aquí hay zanahorias hasta la muerte Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Entonces No las necesito No necesito las patatas No necesito las patatas Teniendo aquí Todas las zanahorias que quiera No las necesito No necesito Que ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué tal? Sí, eres tú, ¿no? ¡Hombre! I love my job I get to look for troublemakers And put in right Pokémon thieves Slinners All kid of crocs What's out of my job for Jenny Slough dice ¡La gente mara! Premos Es la gente mara ¿Qué tal, Mara? Yo estoy muy bien Yo estoy muy contento ahora Porque he vuelto a este sitio Y estoy robando absolutamente todo Hola Coño, esa sonrisa Me da un poquito de miedo, ¿eh? Dito, ¿es that you? Oh, sorry My Dito likes to play games sometimes ¿En serio? Mal rillito Mal rillito ¿Semillas de remolacha? Esto es nuevo, ¿no? ¿Semillas de remolacha? What the fuck ¡Hola, gente! ¡Mara! Hombre, has plantado Has plantado ¿Estás plantando? Mira la que maja Está Estás plantando, prema Pues te voy a robar En toda la cara ¡A gente mara! Te estoy robando En toda la cara, ¿vale? Te voy a poner el culo No te puedo golpear Lo esquiva Lo está esquivando, tío Vale, a ver, vámonos Ahora ya, en serio Vámonos ¿Qué es eso? ¡Mega Venusaur! ¡Mega Venusaur! ¡Mega Venusaur! Shiny Es Shiny Es Shiny Es Shiny Es Shiny Es Shiny Es fucking Shiny Hermanos ¿Ha merecido la pena? Esperar 20 fucking Minutos Para tener Un mega Venusaur Es super grande What the fuck Con un Bulbasaur ¡Con un Bulbasaur! ¡Que quiero atrapar! ¡Me encantaría atrapar un Bulbasaur, tío! Me encantaría atrapar un Bulbasaur Debería ponerme las ultra bolas, tío Si no hubiese perdido las ultra bolas Si no hubiese perdido las fucking ultra bolas Podría haber capturado a este Bulbasaur Y haberle leveleado Y me cago en toda la cona Vale, aquí hay un montón de Bulbasaur Aquí aparecen Bulbasaur Aquí aparecen fucking Bulbasaur Vamos a vencer, vamos a vencer Vamos a vencerle A ver, espérame un momento Vamos a intentar Hacer la miniatura Ven para acá Para acá, hermano Ahí está Guau, 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 guau Es enorme Es enorme ¿Me dejas hacer la miniatura, primo? Oh, te tengo que meter una hostia Ahí está ¡Uh, qué epicness! Fucking epicness, hermano, eh Fucking epic... Vamos a ganarle Vamos a ganarle A ver, increíble Nivel 56 A ver, tengo a Charizard Tengo a Charizard con Pirotecna Y con Colmillo Vigneo, eh Así que, por favor What the fuck Le ha quitado poquísimo Me está reventando Se podría quemar Quemate, quemate, hermano Ataqueala Yo qué sé No, 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 no Scyther, Scyther, Scyther Scyther Ataqueala Scyther Furia Dragon Ahí está Vale, otra más Otra más Furia Dragon Y ya está Le ganamos ¡Le ganamos! Ahí está ¿Qué me das? Vale, Benasurita Benasurita Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Tengo ya la Benasurita Lo que no tengo es la Charizardita X Me molaría tener ¿Bulvasur? ¿Bulvasur? ¡Ha desaparecido Pulvasur! ¡No me lo creo! ¡Me cago en la cona! ¡No! Vale, mañana traeré ultra bolas E iremos O bien A por un Bulvasur Que tengo ya la Benasurita X O bien a por otro Pokémon ¿Vale? Pero, joder Uy, si soy clave Haber hecho la casa antes Es que me he muerto Porque soy retrasado, tío Me he muerto Porque soy retrasado mental O yo lo sé En fin, hermanos Espero os haya gustado este vídeo La verdad es que Joder, me lo paso súper bien Han pasado millones de cosas Millones de fails Pero estamos en el canal De los fails Así que Creo que esto no es nuevo Para vosotros Vale, me cago en la cona En fin, podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Un saludo, chicos ¡Adiós!